Hola gente hermosa de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy lo que van a ver es un vídeo hablando sobre el movimiento fobista. También voy a estar mencionando, como siempre, las características del movimiento y además sus exponentes. Así que bueno, sin más blabreríos, como digo siempre, adentro el vídeo. El fobismo fue un movimiento pictórico de vanguardia que surge en París, Francia, en el año 1904. Su duración fue muy escasa, ya que solamente estuvo en vigencia hasta el año 1908. Esto es muy muy poco tiempo si lo comparamos con el movimiento cubista o con el impresionismo, que ambos duraron más o menos 10 años. Recién mencioné que el fobismo se trata de un movimiento pictórico. Esto quiere decir que es un movimiento que se basa pura y exclusivamente en la pintura, en el que destaca el exceso de colores llamativos y provocativos. Este movimiento, el fobismo fue contemporáneo del expresionismo alemán, de cual tengo un vídeo en el canal y que de todas maneras se los dejo en la i, que está en pantalla, que no sé de qué lado sale, y abajo en la cajita de descripción, también por si lo quieren ir a chusmear. Y al igual que el expresionismo alemán, el fobismo defendía la libertad expresiva. Fue el año 1904 que la pintura de Henry Matisse, llamada Lujo, Calma y Voluptuosidad, vio la luz como muestra el post impresionismo, convirtiéndose al poco tiempo en una especie de manifesto del fobismo, ya que ahí se empezaban a notar ciertas características de este movimiento que en un rato pasaré a detallar. El término fue acuñado por el crítico de arte Luis Baucelles en el Salón de Otoño de París, en el año 1905. En este evento se encontraban obras, series de obras, que no encajaba con ninguna de las corrientes que eran conocidas en ese momento. Debido a la agresividad de la línea y de los colores de estas obras, el crítico expresó lo siguiente. En el centro de la sala, un torso de niño y un pequeño busto de mármol de Albert Marc, que modela primorosamente. El cándor de esos bustos sorprende en medio de la orgía de tonos puros. Donatello entre las fieras. Y de acá es que proviene el nombre de este movimiento, ya que Bob significa fiera en español. Y esto es lo que usa este crítico para expresar lo que estaba viendo justamente frente a él estas obras. Este salón le dedica la sala número 8 a los artistas Henry Matisse, Maurice Blamingue y André de Reynes. Pero las características de sus obras escandalizaron a la audiencia. Y sobre todo escandalizaron a los críticos conservadores que estaban observando la muestra. Esto es debido a que los cuadros mostraban colores estridentes que nada tenían que ver con la realidad. Y a pesar de estas malas críticas y de todo lo que la gente opinaba en ese momento, el fobismo se convirtió en un movimiento de vanguardia en París. Algo que siempre vamos a encontrar en las pinturas de este movimiento son retratos, paisajes, o objetos cotidianos. Esa especie de relación entre el ser humano, las escenas cotidianas y la naturaleza. Y es así como nos adentramos ahora sí en las características del movimiento. Lo primero que tenemos que destacar es la exaltación del color, algo que vengo mencionando desde que arranqué a hablar de esto. Como habrán notado, recién exprese que lo que vamos a encontrar siempre son retratos, paisajes, pero a pesar de que está aún ligado a la naturaleza, no vamos a ver que los artistas intenten imitarla, sino que lo que intentan es justamente exaltar el color. Ese color en estado puro y de manera directa. Lo que buscan es transmitir una sensación que rompa esa asociación que realizamos del color y del objeto. Es decir, esa asociación entre el color y la realidad. Un ejemplo que quiero mencionar es esta pintura que estamos viendo en pantalla llamada La Raya Verde, hecha en el año 1905 por el artista Henry Matisse. Acá podemos ver el retrato de la esposa del artista donde el rostro no está pintado siguiendo los colores originales o tradicionales que poseen las pieles. Entonces podemos notar que no es una representación tal cual de la realidad. Es como Henry Matisse veía o sentía a su esposa. No buscaba retratarla tal cual es, sino lo que él sentía y lo que él veía o amaba de esta hermosa mujer. Otra característica del movimiento es el instinto y la impulsividad. El fobismo exhibe el flujo del instinto creativo. Las líneas y los colores resultan de gestos que son impulsivos, pretendiendo así alcanzar lo genuino o lo salvaje que mayormente se le atribuye a los niños. Otro rasgo importante del movimiento es el desinterés por la profundidad espacial, la perspectiva y el modelado y por lo tanto del claro oscuro. Ya que podemos ver que las figuras no poseen como estamos acostumbrados quizás a ver cierta luz y sombra, sino que solemos encontrar figuras directamente planas que a veces están delimitadas por líneas muy muy gruesas. Continuando con las características encontramos los trazos espontáneos y sueltos. Si hay algo que domina en las pinturas de este movimiento son justamente los trazos espontáneos. Los trazos aparecen sueltos y suelen ser definitivos, lo que hace que muchas veces estos trazos deriven en manchas que crean efectos particulares. Y la última característica del movimiento es la ausencia de la pintura al aire libre. A diferencia del movimiento impresionista, del cual también tengo vídeo y dejo el like que está en pantalla por no sé qué lugar y en la cajita de descripción, por si lo quería chusmear. A diferencia del impresionismo que salía justamente, que comienza a salir a pintar al aire libre, el fobismo lo que hace es volver a trabajar dentro del estudio, debido a que ya no le interesa la observación de la naturaleza, sino el lenguaje plástico, que es todo lo que expliqué hace un momento. Haciendo énfasis justamente en el color y en la capacidad expresiva. Y ahora, para culminar, les voy a mencionar los artistas exponentes del movimiento fobista. Estos son Henry Matisse, el cual es un pintor, escultor, litógrafo y dibujante francés. A él le interesaba mucho más lo que es la composición que las figuras. Como mencionan las características, Matisse abandona directamente la perspectiva, la profundidad espacial. También abandona el dibujo y el claro-oscuro para tratar el color como un valor directamente. Recibe la influencia de Don Vincent Van Gogh, a quien amo con todo mi corazón, y fue una figura de inspiración Henry Matisse para artistas como Pablo Picasso. Otro de los artistas exponentes es André Derain. André Derain es un pintor de origen francés también, que lo que hizo fue trabajar con el uso de colores brillantes, trazos enérgicos y pinceladas sin continuidad. Fue completamente influenciado por el artista Paul Cezanne, lo que hizo que Derain comience a despertar un interés en el cubismo una vez que el fobismo se diluye. El tercer y anteúltimo exponente del movimiento es Maurice de Blamingue, también pintor francés, que incursionó en diferentes corrientes como el realismo o el expresionismo, y fue muy muy influenciado, así como Matisse, por la obra de Vincent Van Gogh. Fue amigo de Derain, quien mencioné hace un instante, con quien estableció un estudio en conjunto para trabajar juntos. Y el último artista a mencionar del grupo es Raoul Duffy, pintor, grabador y decorador también francés, que en sus inicios incursionó en el estilo impresionista de finales del siglo XIX. Gracias a la influencia que ejerció en él el artista Henry Matisse, a quien mencioné primero como exponente del movimiento, se aproximó a la estética del fobismo. En su obra podemos encontrar el uso de la geometrización y el contraste de las tonalidades. Y bueno, hasta acá el vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de darle like al vídeo, de suscribirte si no lo estás y de activar la campanita para que te enteres cada vez que subo un vídeo nuevo. Fijate si la tenés activada porque no te vas a enterar si no. Y también dejo en la cajita de descripción mis redes sociales. Tanto mi Instagram, donde subo mi trabajo y aviso siempre que hay un nuevo vídeo. Y mi canal de Twitch, donde transmito en vivo sobre arte de lunes a sábados a partir de la una del mediodía. Si querés recomendarme algún movimiento o artistas en general, puedes hacerlo por favor en la cajita de comentarios ahí abajo. Y me ayuda ya que así sé qué es lo que ustedes quieren seguir viendo en el canal. Y ahora sí, me dejo de bloreríos. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. ¡Chau chau!